Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Y es aquí que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amigo, tú que nos escuchas en esta oportunidad, hemos venido a este lugar con el único propósito de poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Hijo y el Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo y el Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para entregar su vida para el rescate de la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y en esta mañana, hemos venido a este lugar porque Dios se anda y hace más de dos mil años, Él murió por tus pecados, por mis pecados. Él dice su palabra, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo enigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo enigénito, para que no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Hace más de dos mil años, Cristo murió por tus pecados, mi amigo, Él te ama, mi amigo, y Él desea tener una relación personal contigo. Dios te ama y Él desea estar cerca de ti, pero ¿sabes algo? Hay un problema y el problema es el pecado. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores. Todo el mundo ha pecado, todo el mundo se ha revelado en contra de Dios, porque no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios. Todos le han dado las espaldas a Dios. Dios ama al pecador, pero Él no puede amar el pecado. Dios abomina el pecado. Dios odia el pecado. Dios no puede estar donde hay pecado, porque Él es tres veces santo, Él es perfecto, Él es justo y Él no puede amar el pecado. Pero en esta mañana, Dios quiere que te arrepientas de todos tus pecados. Él dice su palabra. Así que arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados, y para que venga de la presencia de Dios tiempos de reprimerios a tu vida. Jesús dijo, o digo, si no antes os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús iba caminando por Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Esta es una buena mañana, para que tú te arrepientas. Esta es una buena oportunidad, para que dejes de estar pecando. Esta es una buena mañana, para que te acerques a Dios, tú que vives en el pecado, tú que vives apartado de Dios, tú que vives desordenadamente. Ven a Cristo, Él te está llamando, Él le está tocando la puerta de tu corazón. Él te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Hija mía, dice el Señor, dame hoy tu corazón. Si oyeréis hoy mi voz, no endurezca en vuestro corazón. Porque aquí yo estoy en la puerta, dice el Señor, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nos encontramos en este lugar, porque Dios te ama, y Él no quiere que tú te pierdas. El Señor te está buscando, el Señor te está llamando, el Señor te está invitando, para que tú te acerques a su presencia. Acércate a su presencia. Él dice su palabra, acercados a Dios, y Él se acercará a vosotros. Dios, acerquémonos pues confiadamente, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro. Acércate a Dios, mi amigo, ya no practicas el pecado. Cristo, Cristo viene, arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Él es la única esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Cristo es nuestra única respuesta. Él es nuestro salvador. Él es nuestro libertador. Él es nuestra esperanza. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Padre Celestial. Yo te invito en esta mañana, para que tú puedas acercarte a Cristo. Él dice su palabra, crea en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y toda tu casa. Donde quiera que tú estés, queremos invitarte para que te acerques a Dios. Este es un tiempo de salvación. Este es un tiempo de cambio. Ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ponte a cuentas con Él. Reconcíliate con Él. Humílate ante su presencia. Ven a Cristo. Y Él te dará una salvación tan grande. Porque dice la palabra de Dios, que la paga el pecado en muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si elijo, o libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os te hará libres. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y la vida. Así que, si tú aún no eres salvo, Dios quiere salvarte. Dios quiere darte una salvación tan grande. Tú no debes hacer absolutamente nada. Porque Cristo ya lo hizo todo por ti. Hace más de dos mil años en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de tu vida y de mi vida. Y el precio fue pagada por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que en esta mañana, ven a Cristo. Porque separado de Él, nada podéis hacer. Dice su palabra. Separado de Él, nada podéis hacer. Así que hoy te invito en el nombre de Jesús. Para que te acerques a su presencia. Ven a Cristo. Porque en Él está la vida eterna. No, 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 no.